Música 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 Vuela junto a los montes, bajo la sierra y mojo sus pies El agua de la canadre baja fresqueta y quita la sed Música El alma junto a suena buscando sobrevivir Huerta, mulas y secano los ingredientes que compro aquí La vuela cruzó los montes, bajo la sierra y mojo sus pies El agua de la canadre baja fresqueta y quita la sed Música 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 La abuela dentro de los montes, bajo la sierra y con sus pies, el agua de la canadre baja, fresqueta y con la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra y con sus pies, el agua de la canadre baja, fresqueta y con la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra, fresqueta y con la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra, fresqueta y con la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra, fresqueta y con la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra, fresqueta y con la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra, fresqueta y con la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra. La abuela dentro de los montes, bajo la sierra. ¡Gracias!